hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo activar o desactivar cómo poner o quitar el porcentaje de batería de este celular samsung ok dicho esto chavales empecemos lo primero que haremos será entrar en ajustes o configuración de tu celular y aquí ahora iremos hacia abajo hasta encontrar mantenimiento y batería entraremos en batería iremos hacia abajo del todo más ajustes de batería y aquí tenemos mostrar porcentaje de batería si os fijáis aquí ahora mismo sale el porcentaje de batería que tenemos en el celular si le doy clic a esta opción se va a quitar el porcentaje de batería si le doy otro clic se va a poner el porcentaje de batería ok chicos entonces bueno chavales este fue el tutorial de hoy si te ayude por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial